¡Buenos días, señores y señores! Aquí BigRagingBull en el tercer capítulo de Lleguemos a Nivel de Potencia 8, la serie que hago como excusa para resolver todas vuestras dudas y no hacer un vídeo demasiado estático, de manera que os muestro cómo estoy subiendo a mi mecanomante hasta nivel 80 y en principio ya os dije que haré las misiones principales. Muy bien, estoy ahora en nivel 37, tengo que hacer la misión de Tunda Express, estoy un poquito por debajo en nivel de armas, tengo armas buenas, pero estoy un poquito por debajo, así que yo creo que esto se merece un par de llaves, venga, un par, un par, tengo 112 así que vamos para allá, un par. ¡Hombre! ¡Buena! Y muy buena, bueno, muy buena, hubiera preferido no un Maliwan, pero bien, menos de una piedra. Y venga, otra. ¡Bien, un Plasma Caster! ¡Estupendo! O sea, estupendo, Plasma Caster y Escobetón. Vale, con esto parto la pana. Bueno, a ver, vamos a empezar a cambiarnos aquí las cosas porque habrá cosas que habrá que vender. Se me está quedando la cosa un poco obsoleta. Bueno, voy a usar esta Infinity al principio, que no quiero matar porque al principio sabéis que hay que despertar al amor de Kai y hay que poner en llamas a tres... de sus... tres Barkits y el problema de... ¡Ay, Dios! Es un Bandit. Bueno, no importa. Ya veremos. Bueno, en principio vamos a ponernos esta, que es lo que necesitamos, es fuego, y entonces como necesitamos fuego, pues fuego. ¡Vamos allá! Tundra Express, ahí vamos. ¡Uy! ¿Que no está Tundra Express? Pues nada. ¿Cómo... Tundra Express? Pues debería estar. Esta no es la primera vez que lo juego, demonio. No importa porque el viajecito es corto. Bien, empiezo con las dudas, Gaspi Capo. ¿Qué juegos tienes en PS3? Y digo, pues prácticamente los que han salido solo en PS3. Ya os podéis imaginar los típicos de Drake, el The Last of Us... También, ¿cómo se llama este del de... del japonés, el del Metal Gear Solid y estas cosas. Poquitos, la verdad es que tengo poquitos. Esto no lo disgaea 3. Tengo poquitos. Poquitos, poquitos, la verdad. Y de todos los... los pocos COD que tengo, el Call of Duty los tengo todos en Xbox. Bien. Borja Vázquez me dice... ¿De dónde has conseguido la cabeza que llevas con el Gunzerker? Esa que lleva un casco con cuernos en plan vikingo y un bigotón, etc. Bien, pues es una misión en Digistruck Pick. Cuando llegas a Digistruck Pick con cualquier personaje, haces la primera misión y te dan... y te dan una cabeza. Luego ya te van dando... Cada vez que haces la misión, para subir de nivel, ya te van dando un arma de calidad rosa. Pero al principio lo que te dan es una cabeza que es específica de cada personaje. Así que tienes que tener el DLC de Digistruck Pick. Bien, vamos a ver... Porque a mí a veces esto me cuesta bastante incendiar a tres Barkid sin matarlos. Me voy a quitar... me voy a quitar el B. Para no hacerles mucho daño. Y luego me matarán, claro, por quitármelo. Pero me voy a quitar el B para no hacer mucho daño. A ver si... Un poquito de... un poquito de... no sé. A ver, empieza a arder, coño. Ahora prende fuego a otros antes de que mueran. Uno... Dos... Tres... Ya están. Ya están. Mucho ruido. Mucho ruido. Tartorius, que me hace un largo comentario. Para empezar, gracias por el cumplido. Y me sugiere cambiar el botón de recarga para no equivocarme con la mecanomante. Tienes toda razón. Pero yo creo que me acabaría equivocando igual. Ahora voy a equipar otra vez esto. Y dejarme tonterías. Te damos la bienvenida a los invasores carmesíes. Siento que hayas tenido que despertarme. Puede que anoche me pasara celebrando que Bloodwin y yo asaltamos un copoide Iperion. Que me ha asaltado uno de estos de sangre en el morro. ¡Ey! ¡Muey! Ahí hay uno que has puesto, pero está vivo, ¿eh? ¿Ves? Muy bien. Venga, consigamos la llave de la cámara. Por aquí, por aquí. ¡Oh, shit! Venid, venid aquí, donde la granadita. Venid, venid, venid. Toma, 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 toma. ¡Hala, todos muertos! Eh, ya os había dicho que la granada Tesla me encanta. Dice también Tartorius que él ha encontrado a Michael Mamarill, que era una duda de un suscriptor del anterior vídeo. Y él dice que lo ha encontrado siempre cuando hace la misión final, la de la zarpa de Dios, que ahí se lo encuentra siempre. Bueno, pues eso puede ser una pista, tener activa esa misión y buscar por Sanctuary a Michael Mamarill para conseguir el logro. Bien. Aquí suele haber un tío al que para cuando se dé cuenta ya nos lo habremos ventilado. Luego dice que con Krieg que ha oído cosas de que si hay un bug, que lo hace muy bestia, etcétera, etcétera. No, 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 Krieg es que no es un bug. Es que Krieg, según cómo organice su, sobre todo con esa habilidad que tiene de morirse y echar dinamita y luego revivir explotando, pues gracias a eso el tío es que es capaz de cargarse a un jefe serafín de una explosión. Ahora, hay que, tienen que confluir varios factores para ello, ¿eh? No es tan fácil, más fácil decirlo que hacerlo. Yo he estado en cooperativo con algún Krieg que lo ha hecho, que ha matado a Borrácido y a Pyropeat en un solo golpe, pero hay que hacerlo, hay que saber hacerlo, ¿eh? Pero sí, 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 es muy potente Krieg si sabes cómo combinar sus ciertas habilidades que tiene con un buen equipo, ¿eh? Un equipo adecuado. Y aquí estamos con Tiny Tina, o Tina Chiquitina. ¡Histo, el bandido! ¡Hola! Roland me dijo que venías. Aún le debo una por toda esa mierda con el general Rancio. Así que tienes que asaltar un tren, ¿eh? Juego de niños. Deja que te presente a mi chica. Koki Flow HD le dice, a mí también me gusta mucho la Rapier por el 200% de daño cuerpo a cuerpo que tiene. Sí, sí, la Rapier, el único fallo que tiene la Rapier, que la dan en una de las misiones secundarias del DLC de la Pirata Scarlet, el único defecto que tiene la Rapier es que aumenta el daño de melee que recibes. Pero sí es verdad que 200 de daño crítico, con un buen build, con cero, con Krieg, haces mucha pupa, mucha pupa. Sí, señor. La Rapier es un fusil de asalto, ¿eh? Como fusil de asalto está bastante mal, ¿eh? No creáis que es bueno, es bastante malo. Te aseguro que te ayudará a asaltar el tren y conseguir la llave de la cámara. Aquí llevo un arma de fuego, como estáis viendo, que es lo que hay que tener para estos casos. Porque aquí hay mucho Barquiz. También hay gente que tiene escudos, pero aquí hay mucho Barquiz y con los Barquiz lo mejor, darles con fuego, cuanto antes mejor. No darles tiempo ni a que se muevan. Venga, vamos para allá. Esta, como toda Hiperión, si no lo sabéis, al principio no es muy precisa. Esta que acabo de sacar del cofre de oro. Y luego, según vas disparando más, se vuelve más precisa. Bueno, aquí están ya los pesaditos de Barquiz, que se van a ganar una granadita Tesla. Y yo voy a ir hacia la granada para meterlos aquí a todos. Venid, venid, venid. Y ya veis que... Bueno. Y mirad, aquí hay un compañero al que voy a invitar. Un momentito, porque parece que quiere jugar conmigo. Y probablemente esté bien invitarle. Le voy a invitar a mi partida y veremos si podemos hacer algo. Bien, ahora voy a hacer la misión principal, pero hago un pequeño desvío. Porque voy a coger un cofre, ¿eh? No tiene nada de especial, pero... Bueno. Hola, ya estamos aquí. Estamos grabando. Así que me oirás decir varias cosas a lo largo de la partida. Muy bien. Lo que estoy haciendo ahora es subir aquí al observatorio para darle a la palanca, o eliminar la palanca para ir abajo y entrar. Que protegía... Bueno, aquí tenéis uno de los... ¿Veis ahí? La caja de fusibles. Bueno, pues ya podemos tirarnos. Aquí hay otro cofre. Podemos tirarnos al suelo por el otro lado. Y abrir un cofre de calidad rojo. Ahora que ya no tenemos la barrera eléctrica. Así que para adentro. Algunos nos encontraremos algunos, pero bueno. ¿Dónde estás? Que no te veo. Ah, detrás. Ah, vienes con un Gunzerker. Muy bien. Vamos para allá. Vamos para allá. Bien, con Leaflow HD. Dice... Ah, no. Este era el de la Helter Skelter. Dice... Invítame y yo me sacrifico para sacar las armas de ese altar. Uy, pues no sé de qué hablas. Me vas a tener que hacer un comentario explicando un poco mejor porque no me entero lo del altar. Miércoles. Ahora. Vaya, se ha cargado sin querer otra vez. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Cuidado. Vamos para allá. ¡Ey! ¡Eh! ¡Esta mala leche! Lo he encontrado al tío de morros. Aquí, ni eléctrico ni nada. Toma, y toma, y toma. A la brava. No te vayas, ¿no? A ver. Hasta luego. ¡Uf! ¡Uf! Levántame porque me iba a levantar, pero te lo has cargado. Levántame, Serious. ¡Uf! 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 Tío abajo, a ver. Ah, es un super, super. Pues mira, lo primero, granadita Tesla. Eso para que... Y luego igual le cae un par de pepinazos. Y hasta luego. Muy bien. Y vamos a ver qué nos ha tocado. Ay, tanto esfuerzo para esto. A ver si hay una Tesla, por lo menos. Nada, nada y nada. La tristeza de tristeza. Bueno, vamos a seguir con la misión principal. En la que aprovecharemos porque igual encontramos algún enano legendario. En esta zona es zona de enanos legendarios, así que... Esto es. Esto es. Bien, ahora tenemos que coger los rellenos, tenemos que coger y tal y cual. Vale. Aquí esto... Aquí hay que abrir todo, ¿eh? Porque puede haber enano legendario, ¿eh? A la vista. Ya te digo. Bien, sigamos. David Juan me pregunta, ¿cómo conseguir cristales de serafín fácilmente? Hombre, fácilmente, imposible. Porque hay... Que matar a los jefes serafín. Ved mis vídeos sobre armas serafín o cualquiera que esté relacionado con los serafines que he hecho varios y ahí lo explico todo. Matar a los jefes serafín para conseguir los cristales y las armas serafín. No hay butia. Es la única manera y... Y fáciles no son. Gracias, gracias. Uy, poa. Tenemos muy rabioso aquí. Le he soltado un poco tarde el... ¿Dónde está? Que no lo veo. Ah, vale, vale. Perdón. Por la velocidad del punto rojo creo que ya han empezado a despegar los... Mira, mira, ahí hay un goleata arriba. Vamos a darle. Miércoles. Tiene aquí un modificador de la tuya. Ah, sí. Os lo miro. Me encanta trampa mortal cuando me cura el escudo. ¡Ay, casi! Buitre, ven aquí. Mierda, sin domición. Genial. No le hago nada con esto. Me tengo que buscar... Me tengo que buscar munición o tengo que buscar otro arma porque... No le hago nada con esto. A ver. ¿Cómo me puedo quedar sin munición? Oh, pues igual esto, ¿no? ¿O qué? ¿Y qué tal una pistolita de corrosiva de estas que hace pupita? Ah, ya veo. Nada, va. Este nada. Ven, ven por aquí, ven por aquí. Bueno, teslita, al nene, por si no le gusta. Mira, mira, cómo se la come la tesla a la vida. Tum, 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 tupagos de cuen. Hasta luego. Granada, tesla, una maravilla para ciertos enemigos. No el que corre hacia ti. ¡Eh, nano legendario, nano! Ven, serios, ven. Ven, que ya me ha dado. ¡Madre que lo trajo! ¡Qué duros son! Le voy a meter un zambombazo, eh. Vaya, justo sin... ¡Toma! Vale, muerto. ¿Legendario o no, padre? Bueno, no pasa nada. Vamos a soltar a la trampa a ver si... Les hace algo. A ver, vamos a salir aquí también. No te separes ahora porque si nos sale otro de estos enanos de... Me dice Oscar Lucas con toda razón. Oye, no me funciona el salto con granada en Digistract Peak. Pues no, porque en el último parche lo eliminaron esa posibilidad. Efectivamente no vas a poder hacerlo ya. En el último parche esa posibilidad la eliminaron. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí. Ya no se puede hacer el salto con granada que te permite hacer un atajo en Digistract Peak. Desde el... Creo que fue el 13 de febrero el parche. Un poquito antes de ver. Igual edito mi vídeo para decir en mi texto que ya no se puede. Bien. Otro, otro hay ahí. Fuera. Uy, trampa mortal. Nos ha hecho un favor ahí. Muy bien. Bueno, ahora vamos por aquí arriba que también hay... Aquí hay sitios donde pueden estar los... Y aquí hay un Goliath. Yo no sé qué está haciendo. Muy tonto. Porque le está Mordecai poniendo tibio. ¿Es bueno, verdad que soy bueno? Está Mordecai poniéndole tibio. Ven que aquí... Ven, 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 ven. Que aquí hay... Uno de estos tres también puede tener un... Bueno. Una, dos y... Nadie. Nadie. Y nadie. Bueno. ¿Qué va a hacer? A ver aquí. Nada tampoco. A ver aquí arriba. Nada tampoco. Aquí. Nada de nada. Pues nada. Vamos ahora por arriba... A coger el otro... El otro de los rellenos para la bomba. ¡Ey! ¡Un coloso! ¡Qué tíos! Ahí, ahí. ¡Dándole, dándole! Bien, aquí está el segundo relleno. Aquí puede salir también otro enano. Nada. Nada. Coño. Muy refinadas. Que te puedan asaltar ese tren. Coño. Para el psicópata. Daño quemaduras. Bueno. Y para mí... Efecto elemental equipo. Bueno, esto... Cuidado, eh. Esto... ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Cogerla, ¿no? Que no quiero esa yo. Y aquí arriba... También puede haber un enano en estas cajas. Vamos a ver... No. 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 Y no. No ha habido suerte. No ha habido suerte aquí. Pues nada. Esta... Esta la has hecho en tu partida. Esta misión. Sí, ¿no? O igual no. Todavía no. Todavía no. Pues entonces... Yo creo que te cuenta cómo echa al hacerla conmigo. Yo el otro día farmé... 70 veces por lo menos a la ley salvaje y no me salió la turquín. La haro, perdón. ¿Qué me dices? ¿No te salió? Pues normalmente... Sabes que yo tengo una Harald de nivel 8. La farmé en nivel... Y me salió la tercera. La farmé en nivel normal nada más llegar a... A Trijons. Y me salió la tercera. Mira, estos... Estos Barkids... Les va muy bien una Tesla también. Vienen a por ti. Ven. Entra, entra, entra. Entra en la Tesla. Entra, entra en la Tesla. Eso. Que ellos entran y te lo fines. Hala, vamos para allá. ¡Tun, tun, tun! Yo digo, a veces que la han capado y ya no puedes pillarte la Harald por ahí, tío. No, no, que va, que va. Hubo un bug, y esto ya de paso para los que están escuchando, hubo un bug que hizo durante 8 meses, tardaron 8 meses en arreglarlo, un bug que impedía en modo experto y en modo definitivo que te cayeran la Harald de Savage Lee, por Savage Lee. Que te cayera la Infinity por el Doctor Piedad y que diera el Kerr Blaster, el loco este que está en Lynchwood, que te daba en lugar del Kerr Blaster, un arma que no daba a él, que es la Babymaker, que la da un Barkid aquí en esta área. Y esos tres los arreglaron en un parche, pero lo arreglaron a los 8 meses de salir el juego, muy tarde. La gente se desesperaba farmeando al Doctor Piedad, cuando era imposible. Era imposible conseguir la Infinity por esas vías y la Harald, como la Harald luego se consigue más fácil y del prefijo que quieres en el DLC de Torgue, en la máquina, pues hombre, ya el Savage Lee, pero sigue para otro tipo de cosas, pues es una pena, es todo suerte. No es muy difícil de obtener, no es una de estas que tenga un tanto por ciento de caída muy bajo. La Harald suele... mala suerte, ya te digo. Bueno, ya tenemos aquí los... Pues sí, son hermanas gemelas, y no verás. Venga, cógelas, cógelas, cógelas. Cógelas, cógelas, ya las cojo ya. Pon estas damiselas en las de... Muy bien. Vamos a rellenar. Me encantan los negocios. Tres palabras, no hay devolución. Y asaltemos el tren de Iperión. Espera, voy a ver si tengo algo corrosivo, porque ahora... Sí, 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 menos mal, menos mal. Porque ahora... Tengo una conference call corrosiva, pero se me ha quedado un poco justa de nivel. Y también tengo un plasma caster corrosivo, pues con el mismo problema. Se me han quedado un poco cortos de nivel. Yo tengo el Trip, lo tengo corrosivo. ¿Cuál? ¿Dónde estás? El Trip, el legendario, el lanzacohete. ¡Ah! Ya, pero bueno, que no importa. Si con que lo tengas tú ya vale. Que tengamos algo corrosivo y eléctrico. Tenemos que ir con eléctrico y con corrosivo a casa de... Vamos a matar al Wilhelm este. Primero habrá que limpiar esta zona. Vamos a abrir ya. Uy, me acaban de tirar un... Me acaban de tirar un lanzacohetes. Voy con la gente, oye. Qué... Mala leche. Me ha volado por la oreja. ¿Qué va a ser esto? Esto está lleno de goliats. Como si no te has quedado. Con la copla. Ay, que tengo uno detrás con muy mala leche al que le va a caer una teslita. Teslita para el nene. Y cae fácil. Yo no sé qué haría sin unas ganadas tesla. Menos mal que no son muy difíciles de obtener. Pero generalmente vas consiguiendo poco a poco en los... De hecho, para mí la mejor ganada del juego, ya lo he dicho. Y lo digo en cada... En cada... Partida. La mejor ganada del juego es una tesla, que es la... Stormfront. Bueno. De momento, trampa mortal bastante útil. Muy bien. A ver, un Spike. Nada. Más Spike. Y este también. Un Speedy. Bueno. Me quedo este por quedarme. No sé yo. Y allá vamos. Hay que hacer una distancia. Una. Y dos. ¡Porras! Oigo que viene el tren. ¡Cuenta atrás! ¡Diez! ¡Nueve! Me aburro. ¡Qué malos a todos! ¡Qué malos a todos! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo, para los que estéis viendo, lo que llevo ahora es un blado, un fusil ametrallador. No está mal. No está mal. El problema es que son demasiado flojos y cuando ya subes de nivel los fusiles ametralladores, casi ninguno, ya lo digo siempre también, casi ninguno sirve. También os pido disculpas si escucháis martillazos o cosas así, porque sigo con obras encima de mi casa. Esto parece más largo que un día sin pan. Me joden todas las grabaciones. ¡Qué pesadilla! ¡Qué pesadilla! Bueno. Vamos a ver qué tal funcionamos con esta bandit. Ya me he cargado 15 de... A ver si está yéndome toda la pata para cuando llegue al jefe. Que es que cada vez que recargas te quedas sin anarquía con este personaje. A ver. A ver qué tal va esta este dart. Pues no está mal este dart, eh. No está nada mal. Los dart, ya sabéis que impacta el dardo o la espícula, la... El pinchazo, la espina y tarda un poquito en explotar. Por eso a veces no me gustan. Pero potentes son todo. El dart y el spiker. ¿Habéis visto? Pam, pam, pam. Chas, chas, chas. Chas, chas, chas. Chas, chas, chas. Muy bien. Esto va bien, esto va bien. Oye, buen spiker o dart. ¿Qué es lo que tengo? Un dart. No está mal. Aquí lo que hay que hacer es... Tener mucho cuidado con la X. Que no voy a recargar. Vamos para allá. Vamos para allá. Bueno, a ver qué tal se nos da Wilhelm. Si hay un volador que le ayude, lo primero a por el volador. Que no le recargue el escudo. ¿Vale? Y luego a machacarlo. Así que lo primero que irá sin escudo antes de que el tío, digamos que convoque a un volador. Lo primero lo machacamos con corrosivo. Y en cuanto intente convocar a un volador, le damos al volador para matarlo. Y después le seguimos dando con corrosivo. Vaya, y yo con estos pelos, sin cambiar el fusil. Mierda. ¿Te han dado? Espera que voy. Bien. Bien, bien, bien. Voy. Dale, 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 dale. Olvídate de mí. Dale, dale, dale. Espera que para un momento para soltar la trampa y que se entretenga con la trampa. Venga, vamos. Vamos a darle. Ahí va a convocar a uno de sus amigos o a... Toma, toma, cera de la buena. Ahora, ahora, ahora. Con el plasma caster le estoy poniendo fino. Fino, finipino. Ahí, ahí, al volador. Ya está casi, ¿eh? ¡Bum! ¡Ey! ¡Bien! Nos ha soltado el Locked Gun o no. Daño cuerpo a cuerpo. Oye, este está bien para algún... Este está muy bien para, por ejemplo, Krieg. Para el psicópata. Luego lo... A ver. Mira a ver si ha soltado el legendario que suelta. Porque el cacharro ha saltado hasta aquí. Suele... Saltar bastante. Nada, ¿no? Nada de nada. Este suele soltar el Locked Gun, que es una pistola que no vale un pimiento. Pero si disparas con ella contra el suelo, te vas haciendo daño y te recarga. Te recarga los... Para eso la usa la gente. Para recargar las balas de lanzacohetes. Para recargárselas con el Locked Gun. Esa pistolita. Bueno, pues... Nada. Nada. Volveremos a Santuari y entregaremos la misión. Y aquí es cuando ya todo se desmadra. Y Santuari tiene que salir volando. Y nos quedamos un rato sin... Sin, digamos, el colchón... Confortable y calentito de Santuari. Pues esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Cuando siga teniendo... Sigáis dándome dudas y yo recopilando unas cuantas para poderlas contestar. Entonces seguiremos con esta serie de Lleguemos a Nivel 80. Hasta luego.